Este es un Ford 1935, ha sido procedente de Mendoza, de Chaperío se encuentra en perfectas condiciones siendo que Mendoza es una zona seca donde no se pudre la chapa aparte un auto que ha estado cuidado, porque está... abajo tiene hasta la pintura que ha sido original en aquel entonces